Música Bueno, nos vamos echando un delicioso frozen de café Que te costó 10 dólares cada uno Nooo No, ¿Cuánto valía encima? Vaya, pues ahí decía 3.75 Uno de estos Cada uno, vean Obvio Y nos valió 10 dólares Entonces, estamos... Creo que los cobraron el... El IVA El IVA Los impuestos Así que ahora los vamos a dirigir hacia... El malecón El malecón Vamos a darle apertura En sí vamos para el malecón, pero... Les quisimos venir a mostrar aquí el tunco Para que... La verdad no hay ambiente No hay ambiente, de verdad Pero... Yo sé que... Algunos videos de algunos youtubers ya los han visto Pero... Queremos darle también nuestro contenido Para que también se entretengan A nuestra manera A nuestra manera de hacer contenido De turismo De turismo Estamos haciendo la inversión Si ganáramos de YouTube ¿Cuánto? ¿Cuánto invertimos aquí? ¿Cuánto? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto gastamos? Por esos dólares Por todo Digamos En los cafés Vaya, en los cafés nos salió con unas aguas 9.50 9.50 Imagínense Más 3 de parqueo Más 3 de parqueo Más 3 de parqueo 12.50 12.50 12.50 12.50 No vale Pero aquí en El Salvador 12.50 Un día de trabajo De ganar Por bien Así que... Pueden venir Pueden venir Pero... Algunos restaurantes son bien callosos El de... Mira, yo sé que... Hay balón gringo Oiga, oiga 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 Hay un gringo Ay tan chulos Hay gringo Ay qué lindo Hay más gringo Hay más gringo Hay más gringo Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Vaya, vaya Vamos... Implementando la cultura gringa Bueno, aquí como que... Como les decía Como que... Siente como que... Uno está en la USA Porque... Es más... Más gringo Que aguacateo Más gringo Que aguacateo No Bueno, vamos saliendo ahorita Sobróchense los cinturones Vamos despegando Rumbo Hacia... Cuba No les pude grabar Donde los metimos Porque veníamos En tráfico Pero miren Enfrente del mercado De... Del malecón Del malecón Pues... Estamos... El estacionamiento Que vamos a agarrar Miren También hay sombritas Así que vamos a... Vamos a ir al VIP Un dólar Un dólar nos costó aquí Accesible Un dólar No sé si... Cuánto tiempo O qué Pero bien solo me dijeron Un ticket No sé Pero queremos quedarnos Aquí abajo Porque... Necesitamos sombra Porque solo venimos Al mandado Dijo aquel Quedó el bebé Aquí quedó el bebé Así que... Este es el parqueo El parqueo oficial Podríamos decir Pero no? Si, si Parqueo oficial Porque no creo Lo que acabo atrimir Hay terraza Para que también Puedan dejarlo Allá arriba De tres pisos De tres pisos Vamos a ver Que tal Que encontramos Aquí en el malecón Como todos ciudadanos Estamos tomando La pasarela Me veía que está bonito También Está más fresco creo yo Si Aquí vamos entrando ya al mercado ¿Qué te parece si nos vamos a dar un recorrido? Vamos a dar un recorrido por el mercado Donde tienen todo tipo de ventas Aquí es mariscada Mariscada Estamos pasando Aquí hay un chucho Siempre tiene que... No tiene que faltar un chucho Claro Esto ya es lo que estaba... Lo que estaba allá Lo que estaba en el muelle Lo que estaba en el muelle Lo pasamos para acá ¡Muy bien! Todo lo que es mariscos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aquí el olor del pescado ¡Muy bien! Todo lo que estaba en el muelle Lo pasamos para acá ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Muy bien! Ey! ¿Qué hubo aquí? ¿Qué hubo aquí? Están haciendo un nuevo muelle ¿Un nuevo muelle? ¿Un nuevo muelle? ¡Muy bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué onda es aquí? ¿A qué lo van a botar? ¿A qué lo van a botar? ¡Sí! Bueno, ese es el antiguo muelle Supuestamente ¿Lo van a botar? y van a ser uno más moderno y ya van avanzando ya van avanzando los baños ando buscando en este momento si quieren buscar los baños para urgencias aquí están también adentro vamos a verlo esta es el área de los restaurantes aquí nos ofrecen de todo vamos a ir por acá gracias 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 me sentí algo especial me sentí especial donde lo va a ubicar va démosle lo único que le voy a dejar la mesa unida no hay problema hay problema que le deje la mesa unida como unida es que la tengo de dos ah vaya esta bueno ahí están los precios ahí pueden ver aunque sea denle vuelta al teléfono o a la computadora para que puedan ver porque ahí está démosle vuelta ahí están los cocteles ahí les va a querer ahí les va a querer ahí están los precios ahí están los precios con nosotros el pescado relleno de 18 dólares creo que es el más cariñoso de todos nos la picamos porque ganamos bien de youtube ahora es el que lo estamos comprando eso sí sí claro estamos ganando de youtube y hay esperanza así que por eso hemos comprado el más barato así que por eso hemos comprado el más barato la brisa nos da excelentemente aquí miren variedad de restaurantes a cual hemos venido nosotros al Juanita miren a la par de estar restaurante de la Ana miren la Ana no sabía que tenía el que te convenza pues ahí vamos la verdad que en este ya ha venido ya ha venido la margen en este así que la atendieron bien dice de maravilla por eso volvimos a regresar acá o luego venimos a ver con quién pero que este niño solo papa va a pedir ahora los músicos ya se cansaron de tocar allá están los músicos después le echan un gran banquete Matthew te dan buena silla ¿cuál es la silla que te dan? 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 miren acolchonada aquí está baby ¿dónde está? ¿dónde está baby? aquí está aquí está aquí está no 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 Aquí les invito a los gorditos, los gorditos youtubers, soy a Siri y al Calleja, aquí les conviene venir. Te va a gustar. Le va a gustar. Creo que este platito lo ven chiquito para ahí. ¿Cómo estamos? Descubierto para acá. Ah, ya lo van a tener descubierto desechable porque hemos pedido desechable. Lo llevamos de piquiva. Así que, pero dicen que a chuña es mejor comer. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué? Me voy aquí. Ya tengo una espina. Jelly, jelly. Jelly. ¿Vos qué sabes de típicos ahí? No, no. Oigan, otro, otro. Primera vez que lo pruebo. ¿Qué lleva a eso? Calamán. No, pero esto, ¿qué es? Eso es calamán. ¿Eso es calamán? Calamán. Estaba hablando de una estrella. Oh, entonces esto era lo que se iban a empatizar. Como decía, calamar empatizado. Hubiera sentido como que me estaban dando cebolla. Vale la pena, la comida muy rica al lado de la playa. Así que, esta es la invitación para los que quieran venir a disfrutar y a disfrutar estos platillos. Aquí en el mercado, aquí en el mercado, el nuevo mercado de la libertad. Así que, estamos en el puerto de la libertad. Y bueno, invitación para que se acerquen y vean el cambio que se ha hecho. ¿Esto era nuevo? ¿Esto era nuevo? ¿Esto es nuevo? Minutas. Ah, Minutas venden acá. Ahí están las delicias de las Minutas. Así que, esto no es nuevo. No se vayan a creer que es nuevo. Pero miren, para los que no habían visto. Es un restaurante barco, miren. O lo que está parqueado, no está en el agua. Venimos a buscar mango, vamos a ver aquí. Si todo normal en el país, porque algo de miedo salir ahí. A doblan los 10, pero ya 75, le estoy dando a la gente para que aproveche. Ahora está en oferta. Va, démosle con todo. ¿Otro, va? Si, otro. El poder de Dios es el único que nosotros tenemos que tener para hacer las cosas. Todos nosotros, los que no queremos servir los unos a los otros. Pero con el poder de Dios tenemos que dar aún con el siguiente. Ahí está. Y bueno, 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 bueno. Esto ha sido todo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden compartir. Dale mucho amor, mucho entretenimiento. Vamos comenzando con todo. Poco a poco en este 2022. Van a haber muchas sorpresas. Vamos a tratar de no distanciarnos mucho. De subir constantes los videos. Pero necesitamos el apoyo de ustedes. Y necesitamos que compartan para que podamos ser una gran familia. Desde aquí, desde el puerto de la libertad. Los despedimos. Muchas gracias a Irving, a El Camarón. A todos los map, Jordi. Y mi hijo Matthew, que está detrás de cámara. Se despiden de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.